Este tema que dice Linda Colegiada ¡Y ahora! Pero yo ahora Juanita te lo dice Con cariño de siempre Chacán, Chacán y todos los estrés ¡Y ahora! Tema original De leyenda y viente Linda, linda colegiada En 1978 Ícono De nuestra cumbia peruana ¡Tú, tú, tú! Nuestro ícono De nuestra cumbia peruana La leyenda y viente ¡Papá! ¡Dísele, papá! Yo te quedo con cariño de colegiada Cuando te envían tu caso sin avión Tuve una vez en buena colegiada Yo como pobre en la fe en la vista Yo como pobre en la fe en la vista Tú te ponías bueno, yo te ponía Yo como pobre en la fe en la fe en la fe Tú eres bocado, huevito y sellado ¡Yo como pobre en la fe 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 en Díselo papá Alegraciado a mi amor sincero Porque yo era mi profesor vecino Tú me rinquiste, sana con orgullo A mí me gustan los que te gritaron A mí me gustan los militares Un día me rinco, pues fue mi sorpresa A mí me gustan los que te estoy llorizando De la esquina me dio los huesos A 30 soles y dos por 50 A 30 soles y dos por 50 Oye, Janet, Erika, la gente bonita, Barrio Santos La Huerta Perdida, gente sabrosa, buena chica Johnny Pins Leonor Farabia Johnny Pins Gabi Vaya Bigotes y otros sabores También la gente me anda diciendo Que tú ya tienes, Fabio Chiquito Y te guste, yo te distinto, padre Te felicito por tu progreso Te felicito por tu progreso Las niñas Ay, manyють Fuera la visita de la aldudera de Nacho Erica Ganet Barrio Santos La Huerta Perdida Tu cariño Por ferida Ganet Marina Ganet Le da alford La rueda de la mochibaje Porque somos La leyenda leyenda Sacan Y Sus estrellas Escúchalo por mí Hoy está esto Ajá Tres y un rap por el santo jijín Ra jijín Ra jijín Es un orgullo para mí Es un orgullo de verdad para mí